Si tú no vuelves, se secarán todos los maros Y esperaré sin ti, tapeado al fondo de algún recuerdo Si tú no vuelves, mi voluntad se hará pequeña Me quedaré aquí, junto a mí perros viando horizonte Si tú no vuelves, no quedará más que desierto Escucharé por si algún latido le queda a esta tierra Que era tan serena cuando me tení Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita y era así de grande Y no tenía fin Y cada noche venga una estrella a hacerme compañía Que te cuente cómo soy y sepas lo que hay Dime amor, amor, amor Estoy aquí, no ves Si no vuelves, no habrá vida Y no se lo que haré No se lo que haré No se lo que haré Si tú no vuelves, no habrá esperanza ni habrá nada Caminaré sin ti Con mi tristeza bebiendo lluvia Que era tan serena cuando me tenías Un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita, era así de grande Y no tenía fin Y no tenía fin Y cada noche el aclarme ser De ser que compañía Que te cuente cómo estoy Y sepas lo que hay Dime amor, amor, amor Estoy aquí, no ves Si no vuelves Si no vuelves Si no vuelves, no se lo que haré 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 Y no sé, si no vuelves para la vida, no sé lo que haré, no sé lo que haré, no sé lo que haré. No puedo creerlo, necesito ir a abrazarla, es increíble, es increíble, es increíble, es increíble, es increíble espectacular, es increíble espectacular. La rompieron, la rompieron, la rompieron, la rompieron. Fuerte el aplauso, increíble momento, además estamos viendo a Cami, no se aguantó. ¡No me aguanté! ¡No, qué imposible! Porque la versión que escuchamos es increíble, Cami. Roberto, te felicito. Gran trabajo, Roberto. Gran trabajo, Agustín. Quiero felicitar de todo corazón. ¡La ovación para ellos! Por favor, qué increíble. Un tema bellísimo, mamá, que elegiste... ¡Qué locura! No, qué locura. ¡Qué locura! Yo no sé si... Voy a partir con Beto, ¿ah? Ok, perdón. Sí, sí. Beto. Roberto, Agustín, dos joyas de voces. Sí. Una joya de interpretación. Creo que ambos suenan muy bien juntos también. Aquí tenemos otro ejemplo de un posible dúo que podrían hacer porque lo hicieron muy bien. Y sentí mucha honestidad. Felicidades, Cami, porque tu vida acá tiene que haber sido clave. Y lo hiciste muy bien. Y ustedes lo hicieron muy bien. Así que adelante con todo y felicidades nuevamente. Muchas gracias. Gracias, Beto. Gracias, Beto. Emociona escuchar esas palabras, ¿no? De una figura como Beto. Quiero... Yuri, contigo. Ay, lindo. Roberto, tú tienes una voz increíble. Yo pienso que tú debes de tener alguna familia de por allá de las Españas. Sí. Porque cantar así como tú cantas se tiene que nacer. Impresionante, increíble. Tus agudos son bárbaros. Tienes una voz potente, muy joven. Conserva esa voz, cuídala. Tienes un tesoro ahí en la garganta. Te felicito. Muy hermoso. Y Agustín, bueno, ¿qué te puedo decir, Agustín? Tus bajos, impresionantes. Tienes unos bajos. Y te aplaudo mucho que trataste de... Aunque le dices tu toque, ¿verdad? Tu toque, tu interpretación. Conservaste mucho la canción, la original. Muy hermoso. Lo hicieron precioso. Los felicito. Mucha suerte a los dos. Gracias, Yuri. Gracias. Así es. Bueno. Me toca. Así es. Voy a pedirles a mis compañeros que por favor se lleven a la persona que nos coja. Por favor, se los pido. ¿Ok? Eh, no sabemos, Cami, si podemos complacerte porque... El que pasa la siguiente ronda de este programa es... ¡Dios! ¡Dios! ¡Ah! Roberto avanza a la siguiente fase, etapa de nuestro programa en un... en un duelo, una batalla, como lo describió Cami, y era tan difícil, más compleja para ella. Roberto, está en la siguiente etapa. ¡Un aplauso! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.